¡Uf! ¡Qué cansado de historia! Bueno muchachos, ya está todo casi listo para esta noche artística que será este sábado 13 de julio a las 7.30 de la noche Solo 50 pesitos en el recinto número 2 del Colegio Salgado Corazón de Jesús Ya yo voy a prepararme, porque voy a ser el conductor